¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en el misterioso viaje de Leighton. Vamos a continuar. Ya no nos falta tanto, así que es toda serie y hay que terminarla. Vamos al caso 8. La sonrisa de la diosa... ¡Oh, my goodness! Han invitado a Kat y compañía a un crucero de lujo, pero ¿seguirá sonriendo la diosa dorada del Gran Salón? ¡Chan, chan, chan! ¡Vamos allá a averiguarlo, ¿no? Venga, a ver si aguanto porque estoy súper cansada, ¿eh? Cáscaras, menudo pedazo de barco. Es mucho más lujoso de lo que me imaginaba. Y yo no tengo ni una mísera caseta. Con que este es el famoso Tematanic. Tema... Tem... Tame... No, joder, a ver. Temetanic. Bien. Es imponente, ¿verdad? No me puedo creer que vayamos a navegar en él. Yo me esperaba algo mucho menos grandioso. Al fin y al cabo, lo describían como un crucero de lujo, pero asequible. ¿Cómo puede ser barco de lujo y a la vez asequible? Según me dijeron, se supone que iba a ser un pequeño barco de crucero al alcance de la clase media. ¿Eso es pequeño? Muy pequeño, no parece, ¿no? Caramba, imaginaos cómo será el interior. Ni en sueños me veía yo viajando en un buque así. Ni yo. Y no lo haríamos de no ser por las invitaciones que nos dio Madame de Papadón. Madre mía, esta tía nos mete en todos los fregaos. También estoy muy emocionado por lo de la fiesta navegando por el Támesis y alternando con la élite de Londres. En los billetes pone para celebrar la primera travesía del Tametanic. Es todo muy elegante, ¿a que sí? A lo mejor es que la señorona no está gorda, sino que tiene el dinero vestido... A ver, sino que tiene el vestido relleno de dinero. ¿Eso? Madre mía, la cabeza de ella. ¿Qué poco trato tiene Echel hacia las damiselas? Oye, oye, oye. Aunque sean rubenescas. ¿Por qué tres billetes en un crucero así deben de costar una pequeña...? Tío, a ver, le sale el dinero por el ojete, la tía, ¿sabes? Ciertamente, y lo dispuso todo para que tú también pudieras venir, Shell. Normalmente no se permiten perros a bordo de estos cruceros. Como amante de las mascotas, hizo valer el peso de su influencia por nosotros. Pues le debo un lametón de agradecimiento por haberme salvado de morir de aburrimiento en la oficina. Si estaría todo el rato durmiendo como hace mi perro, que está todo el día así. Todo el día. ¿Hower, trajiste esto del equipaje? Oh, sí, señorita. Se lo dio un marinero de cubierta hace un rato. Dijo que lo llevaría a nuestros camerotes. Por cierto, su maleta pesó un montón, señorita Leiton. ¿Qué se ha traído? Pues lo básico, ¿tanto pesaba? La verdad es que sí, no sabía que lo básico pudiera pesar tanto, caramba. Es que esta no es de llevarse solo unas braguitas, unos sujetadores, unos calcetines. Tiene que ir con todo. Lo más probable es que en su maletón haya metido hasta un fregadero pajaritas. Capaz. Kat, ¿qué Dian 3 estás haciendo aquí? Ah, buenas noches, Inspector Hastings. ¿También la han invitado al viaje inaugural? Sí, la papadom. Dijo que era para agradecerme lo duro que he trabajado por ayudarla. ¿Cómo iba a rechazar una invitación así? Ah, Madame también nos invitó a nosotros. No veas cómo me alegro. Me he empezado a preguntar con quién podría yo hablar en un barco repleto de millonarios. No sé, se supone que el... Dame Tannic es un crucero de lujo, pero asequible en el que pueden viajar cualquiera. Sí, cualquiera. A veces estos ricachones no saben ni lo que es asequible. En eso tienes razón. Es un navío increíble, ¿verdad? Casi hay tantos tripulantes como invitados. Creo que en un barco de estas dimensiones requiere una tripulación considerable, señorita. Desde luego parece de lo más atareados, ¿verdad? Estoy yo hoy fina, ¿eh? Fina, fina. Sube esos baúles a bordo. ¿Y qué te crees que estoy haciendo, eh? Pues ni que fueras pisando huevos. Más rápido, maridero. Más rápido. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Polines. Pronto elevaremos anclas. Tenemos que subirlo todo a bordo. Pobre gente. Parecen un poco acobiados. ¿Qué pasa, Kat? No, es que aquella... ¿Es Severina Perfetti? Pues sí, creo que nos ha visto. Buenas noches, Inspector Catriel Howard. Veo que también habéis traído vuestra mascota. Buenas noches, Perfetti. ¿También le han invitado a la fiesta del Tametánic? Efectivamente, vosotros no vendréis, ¿verdad? La verdad es que sí, nos ha invitado Madame de Papadón. Vaya, como mía. Ay, esperaba poder relajarme y disfrutar del crucero. Contigo a bordo, no creo que eso sea ya posible. Vamos, no sea negativa. Lo pasaremos bien juntas. Oh, señorita, parece que ya podemos embarcar. Disculpen la espera, damas y caballeros, pero ya estamos listos por embarcar. Tengan cuidado al subir por la pasarela y disfruten de la travesía. ¡Qué emoción! ¡Vamos, todos a bordo! Mi perro se está portando mal. ¡Oh, espérenos, señorita! Oye, no te olvides de tu mascota. Se está portando mal. Tengo que cortar el vídeo. La madre que lo trajo. Bueno, ya está. Ya he conseguido que venga el chucho. El interior es mucho más grande de lo que me esperaba. Me pregunto cuáles serán nuestros camarotes. Espero que no se desfase el audio. Los números de los camarotes están en los billetes, creo. ¿De veras? Veamos. Ah, sí, aquí lo pone. Por lo visto ya estoy en la clase de lujo estándar. ¿Cómo? Pero si yo también estoy en la clase de lujo estándar. Anda, pues es verdad. Y nuestro número de camarotes es el mismo. Parece que seremos compañeras de habitación. Madre mía. Estas dos juntas y revueltas. Madre mía. Madame de Papadón me debe una explicación. Yo estoy en clase normal estándar. Número de camarote. El mismo que yo, chaval. Parece que nos han puesto juntos. O sea, la Madame de Papadón se ha ahorrado unos dineros. Porque los ha puesto juntos a todos. Bien, creo que nuestro camarote está por aquí. Nos vemos después, ¿vale? Vale, Howard. Hasta luego. Vamos nosotras, Perfetti. Esto va a ser divertido. Tú no vienes, Shell. Tu camarote está en la otra punta. ¿Ah? Puede que te hayan dejado subir, pero no puedes compartir camarote con dos damas como nosotras. Ya, ya lo sabía. Es que me confundí. Claro, claro. Tú lo que querías, chaval, era la clase de lujo. Pajaritas, espérame. Parece que los alojanimentos de lujo están por aquí. Venga. Madre mía, espero que esto no termine como el Titanic hundido, ¿sabes? A ver. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Es importante, eso está para una noche solo. ¿No crees que es demasiado para una sola noche? Con eso podrías pasar una semana entera. No lo creo. He reducido el equipaje al mínimo indispensable. En todo caso, no perdamos más tiempo hablando de maletas. Deberíamos subir a cubierta a disfrutar del crucero. En eso estoy de acuerdo. Demasiado tiempo aquí podría resultar... Penoso. Vamos a buscar a Howard y al inspector Hastings por si quieren venir con nosotras. De acuerdo. Busquemos un camarote en clase normal. Las VIP. Están las VIP y los de la clase normal. Pobrecillos. Oye, pues está al lado la clase normal, ¿sabes? Hombre, sí. Ya se está viendo que no es igual, ¿eh? De lujoso. Ya simplemente por la mini. No es lo mismo, ¿eh? Hola, Howard. Espero que el inspector y tú ya os hayáis instalado. Con que... Esta es una clase estándar. Ja, ja. Vaya. Ah, hola, señorita. Pasa algo con nuestro camarote. No deja de examinarlo con la mirada. Oh, no. Es que, bueno, parece un poco básico comparado con el nuestro. ¿Ah, sí? Sí, yo diría que más que algunos peldaños en la escala de lujo. Si nuestro camarote fuera el Ritz, digamos que el vuestro sería... No, no lo digas, señorita. Se lo ruego. Prefiero no saberlo. Jolín, no está mal. Tiene una cama. Tiene una mesa. ¿Qué más quieres? Si vas a dormir una noche. Los dos estamos en clase estándar. No puede haber tanta diferencia. Este camarote está perfectamente, en mi opinión. Este es como yo. Eh, estoy de acuerdo. Creo que es un camarote espléndido. Un techo para protegernos de la lluvia. Paredes para protegernos del viento. Y una puerta para no oír ruidos. ¿Qué más necesitamos? Este tío es como yo. Como yo. Caramba, dicho así. Hasta me da vergüenza haberme mostrado tan susceptible. Ja, ja. Claro, chaval. ¿Qué más da como sea la habitación mientras puedas dormir en ella? Hay que tener claras las prioridades. Es que la gracia es lo que pasa después de la habitación. Al menos que la habitación no tengas compañía. Divertida. Ya me entendéis. Sí, inspector. Buen consejo, Howard. No dejes que este ridículo camarote te jolines. Qué tía. Y dale otra vez con el tema. En fin, Perfetti. Ya nos preguntábamos si queréis acompañarnos a cubierta. Por supuesto. Me muero por ver lo que hay arriba. Excelente. ¿A qué esperamos entonces? Madre mía, pobrecillos. Venga. Vamos a ver si va avanzando la historia. Que hasta ahora solo hemos visto que han metido a los pobres en la clase pobre. A los pobres en la clase pobre. Queda muy concreto todo, ¿sabes? Bienvenidos a bordo, damas y caballeros. Con un cielo despejado tenemos la noche perfecta para un crucero. La tripulación está haciendo los últimos preparativos antes de zarpar, así que disfruten del ambiente. Ese debe ser el capitán del barco. El capitán del barco, sin duda. ¿Por qué lo sabe, señorita? Pues porque sí. ¿Otra corazonada? No creo que andes muy desencaminada, Catriel. ¿Usted también lo cree? Por su porte sereno, el uniforme, el hecho de que se dirija a los pasajeros. Sí, yo diría con toda probabilidad de que se trata del capitán del barco. ¿Usted también cree que es el capitán? Somos las dos iguales, perfecto. Tú simplemente lo has adivinado. Yo he usado mis aptitudes analíticas para llegar a la verdad usando la lógica y el razonamiento. Así que no somos para nada iguales. Aquí viene otra vez, miren. ¡Bienvenidos a bordo del Tametanic! Soy el capitán del barco, Aurelius Pullman. Espero que disfruten del crucero. La previsión meteorológica anuncia poco viento y cielos despejados. Así que aprovechen y diviértanse. Sabías que era el capitán. Estamos deseando disfrutar de la travesía, señor Pullman. Gracias. Y que lo diga, este barco suyo es muy elegante. ¿Les gusta? Sí, no es muy grande comparado con otros cruceros, pero cuenta con todo tipo de comodidades. Pues a mí no me parece precisamente pequeño. ¡Ja, ja, de verdad! Bueno, si lo viera junto a otros buques más grandes, no opinaría lo mismo, señor. El barco del que fui capitán antes, sin ir más lejos, era un Goliat en comparación con este. Caramba, ha capitaneado barcos mayores. Increíble. No se debe juzgar un barco solo por su tamaño. No es cuestión de que sea más grande, sino mejor. Los mayores cruceros son los que brindan a sus pasajeros la travesía más cómoda y amena. Eso tiene lógica, sí. Si me permiten, les comentaré el itinerario. Tras zarpar, navegaremos por el río rumbo al mar y saldremos a aguas abiertas. Cuando nos alejemos un poco de la costa, pondremos la fiesta a toda máquina y ya mañana remontaremos el río para desembarcar. Caramba, suena divertidamente romántico. ¿A que sí? Un banquet en un crucero en aguas abiertas con vistas a la costa. Suena maravilloso, sí. Se me hace la boca agua, solo de pensar cómo tiene que ser la cena de un barco de lujo. Creo que ya te veo babear. Bueno, damas y caballeros, zarpemos de un momento a otro. Que disfrutemos del crucero. Adiós. No te choques contra un iceberg. Adiós. Vaya cara de empanado tiene el enano, ¿sabes? Está con cara de... Vale, sí, vamos por el Tamesis. Muy bien. Caso 8. La sonrisa de la diosa. Les ha costado empezar el caso, madre mía. Ya estamos navegando. Seguro que esto va a ser toda una aventura. Tengo el presentimiento de que va a suceder algo. Ay, cuando dices eso es que estás deseando que haya algún caso. Para nada, inspector. Se supone que hemos venido aquí a descansar. Ja, ja. Sí, tú y yo. Esperemos que no tengamos que entrar de servicio de Perfetti. Sí, le invitémonos a disfrutar del crucero. La diversión es lo único que necesito hacerle caso. Disculpe, es usted la señorita Katrien Leighton. Y el inspector Hastin y doña Perfetti de Scotland Yard, si no me equivoco. Madame de Papadón me dijo que les había mandado invitaciones para este pequeño crucero. Sí, y usted es uno de los siete potentados, ¿verdad? Me acuerdo de haberlo visto en el estreno de Armada de Amor. En el Selve Seibeloy. Ciertamente, señorita. Soy Joaquín Naveiro. El dueño de este barco es un placer conocerles. Tal vez han oído hablar de mi naviera en Londres. Bountiful Holdings. Bountiful Holdings? Sí, Bountiful Holdings. Es la compañía de transporte marítimo y construcción de barcos más importantes de Reino Unido, Catriel. Según el registro mercantil, ambas actividades reportan pingües beneficios. Y el informe para los accionistas de la empresa indica que están invirtiendo en el transporte de pasajeros. Creo que su objetivo es recuperar parte del negocio que perdieron los últimos años frente a aerolíneas y transportes de carretera. Jeje, es usted muy... está muy bien informada, doña Perfetici. De hecho, este crucero de lujo asequible fue miña idea. ¿Es gallego o qué pasa? Uno no puede quedarse estancado en los negocios. Siempre hay que buscar nuevos horizontes, pensar en nuevas ideas. En el pasado no tuve miramientos al tratar de ganarme una reputación. Muchos de mis rivales acabaron llorando por mi culpa. Pero todo hombre debe labrarse su fortuna. El mundo es una jungla, como suelen decir. No me cabe duda de que un eminente detective como usted se entiende de lo que estoy hablando, ¿verdad? Yo, eh... Yo sé más de ciudad que de junglas, la verdad. Algunos es que se ganan su prestigio de pura chiripa. Jolines. Bueno, es poco habitual que madame de papado malaguee a alguien. Me ha dicho que tiene usted una mente increíble. Me gustaría verla en acción. ¿Me dará ese capricho? ¡Ostris! Empezamos con Puzzle. Neko, te estoy viendo, ¿eh? Puzzle 99. Caos de banderines. 30 picarats. Cuando suene el silbato, los marinos con banderines alzados, ¿vale? Los bajarán. Y los que los tengan bajar... A ver. Los banderines alzados los bajarán. Y los que los tengan bajados los alzarán. Consigue que todos los marinos tengan los banderines alzados. Dando exactamente 5 órdenes. Arrastra el silbato al lugar donde quieras aplicar tu orden. Colocando el círculo sobre uno o varios marinos. No puedes colocarlo en un lugar sin marinos. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más rara? Deshacer, 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 deshacer. A ver. Esta te quito ya, chuchi. Estoy callada porque estoy concentrada. No. ¿Qué me ha quedado? Jolines. A ver. Ah, espérate Vale Ahora sí Vale, jolines, lo que me está costando esto Leches Bien No Ahora, jolines, lo que me ha costado Lo que me ha costado Lo monigotes de las narices Menos mal que de estos no te No te quitan picarach Porque tela Vaya, veo que los rumores son Ya no me acuerdo de la voz que le estaba poniendo Veo que los rumores son verdad Tiene usted un talento increíble Gracias, si alguna vez se encuentra en un aprieto Pásese por mi oficina Los aprietos no me preocupan Señorita Layton, pero no olvide su nombre De lo, no olvidaré su nombre De lo por descontado En fin, les deseo un feliz viaje Señor Navieiro, disculpe la interrupción El sobrecargo me informa Que están listos para que la fiesta dé comienzo Ah, Graciñas Este tiene que ser gallegos Este tiene que ser gallego Ah, Graciñas, Aurelios ¿Ya estamos en aguas abiertas? Sí, señor El T-Tamethani Que es un navío muy veloz Como sabe Aunque quizás no tanto Como el SS Aurelios Que capitaneó anteriormente En todo caso Espero que esté satisfecho con este Por supuesto, señor Naveiro Se comporta de maravilla En todo caso, amigos míos Parece que la fiesta está lista Tengan la bondad de pasar por el gran salón Celebremos este viaje inaugural Con estilo Y elegancia La fiesta, señorita Es de lo más emocionante, ¿verdad? Estoy deseando ver como es ¿A qué esperamos? ¡Vamos! Venga, vamos allá Fiesta aquí Uy, esa es la estatua Supongo que estará relacionada con eso Porque han pasado 20 minutos Y aún no hemos empezado el caso ¿Sabes? No es por nada level 5 Cáscaras Menudo festín Oh, no sé ni por dónde empezar Todos los platos Tienen una pinta deliciosa Minona Lo aprobaría en la vida Hay cosas más importantes Que la comida, ¿sabéis? Mirad Cómo lo han decorado Esa estatua dorada De ahí Es magnífica, ¿verdad? ¡Qué aroma! Catriel Ahí me estás escuchando No Cuando hay comida de por medio No Oh, allá vamos Creo que van a anunciar El inicio de la fiesta Damas y caballeros Estimados invitados Les agradezco personalmente Que me acompañen En la primera travesía De este magnífico barco El Tabetanic Como saben Es el primero De una nueva línea De cruceros de lujo Asequibles Que fabricará Bountiful Holdings Así que por favor Coman Beban Y festejen Siéntese en esta noche Como reyes y reinas Más tarde Les deleitaremos Con un entretenimiento especial Un juego En el que la diosa De la fortuna Le sonreirá A alguien esta noche Que comience La fiesta Una fiesta Ciertamente impresionante Seguro que toda esta gente Acomodada de Londres Aquí se sentirá Como en casa Bueno No es el tipo de fiesta A la que suelen invitarme Pero me podría acostumbrar De hecho Quizás sorprenda Algún día Mi señora Con un crucerito ¿Qué te ocurre Catriel? ¿Por qué te has quedado Callada tan de repente? Oh Por ninguna razón Me da igual Si la gente Prefiere echarla En vez de Hincarle el diente A semejante cantidad De deliciosas Delicias Pues Típico A la hora Vayamos a echar un vistazo ¿Quieres? Sí Echemos un vistazo A los platos Y a las bandejas Y Ay Y quizá algo Que no sea solo comida Vale Jolines ¿Qué corta rollo será? Venga ¿Será porque soy pequeño En esa cosa? Me parece enorme No Es que lo es Me pregunto ¿Cuántos metros De altura tendrá? Es evidente Que imita Alguna diosa Mitológica Evidentemente En todo caso Está llena de detalles Debe haber costado Mucho trabajo Hacerla Eso creo yo Como obra de arte Es exquisita Y el hecho De que esté hecha De oro macizo La hace Más impresionante Todavía ¿Quiere decir Que no es solo De color dorado? De color dorado Siendo propiedad De uno de los siete Potentados Howard Por favor Estoy convencida Que al señor Naveiro No se le ocurriría Poner una estatua Chapada en oro En el centro De su nuevo barco Pues oye Yo creo que sí Corcholis Estoy alucinando Una estatua tan grande Hecha de oro macizo Es lo nunca he visto Eso podría terminar Un día en el mar No tiene lógica A ver La comida Que es lo que A Catriz le gusta Es realmente Un banquete O píparo Algunos de los platos No los había visto En mi vida Voy a empezar Por esa torre De varias bandejas Hay que ser metódicos Así que creo que Empezaré De abajo a arriba Muy bien hecho Oh sí Me parece Bien señorita Con semejante banquete Habrá que probar Un poco de todo ¿Verdad? ¿Crees que Esa bola de lo alto Será también Algún plato Exótico ¿Ah? ¿Qué es? No creo Solo es de adorno ¿En serio? ¡Qué lástima! Estaba deseando Probar a que sabía Pues lámela O algo Lo siguiente Que te comerá Será la vajilla Creo que hasta Han preparado Un plato especial Para ti Shell Tienes todo A mi atención Madame de Papadón Me ha pensado En todo ¿Verdad? Tiene gracia a ti ¿No te daba La impresión De que fuera Alguien que cuidará Los pequeños detalles? Como te oyera Te dejaría Impresionada la cara Acabo de ver La gelatina Junto a mi torre De delicias Siempre hay otra Distracción Es imposible Decidirse Por donde empezar Estimados invitados Bellas damas Incantadores Caballeros Como parte De los actos De esta noche He preparado Un pequeño juego Para su entretenimiento Oh Esto es una de los más emocionante ¿No crees Señorita? Pero antes De explicarles Las reglas Del juego Permítame decirles Cuál será El fastuoso Premio Damas y caballeros La estatua De oro De la diosa ¿La estatua? ¿La estatua De oro Macizo? Correcto Señorita Leighton La estatua De oro De la diosa Saldrá Subasta ¿Qué me estás Contando? Ah ¿Una Subasta? Estoy segura De que nadie Querrá desaprovechar La oportunidad De dibujar Esta magnífica Obra de arte Pues Nosotros pasamos Bien La subasta Semejante estatua Al señor Navieiro Será la comidilla De la ciudad Oh Benji Suena emocionante Tenemos que participar Claro que sí Haré todo lo que pueda Para ganarla ¿Ves? Para demostrarte Cuanto te quiero Vaya Todos parecen Entusiasmados Con la idea ¿Tú no Kat? ¿Es que no te apuntas? Ah No creo El premio es solo El derecho a pujar No la estatua en sí ¿Cierto? Katriel ¿Te das cuenta Que una estatua De oro macizo De ese tamaño Prácticamente no tiene precio? Si saliera a subasta La gente daría lo que fuera Porque les permitieran pujar Es decir Que el simple hecho De El simple derecho A pujar Valdrá una enorme suma De dinero ¿En serio? Bueno En tal caso Tal vez podría participar Tampoco quiero ser Un agua a fiestas ¿Ahora dices Que vas a participar? No hay quien te entienda Suena divertido Con independencia Del premio No Fingiré Que no estoy Interesada Pero antes de apuntarme Quisiera conocer Las reglas Bien perfecto Y estás de suerte Creo que nuestro anfitrión Está a punto De explicarlas Nomás y caballeros Su ubicaciones Es el corazón El corazón del Tamitanic La sala de máquinas Damos y caballeros Síganme O sea El premio El premio Es el derecho A pujar Por una estatua Hombre Si puedes vender Ese derecho A pujar Porque yo no la querría Para nada Pero si lo puedes vender Está bien Buscar ángeles Para ganar la diosa El señor naveiro Tiene estilo Que sí Cáscaras Esto promete ser divertido Un policía Una detective privada Y una criminóloga Compitiendo entre sí Tres profesionales A la caza de un tesoro En mi opinión Huelga decir Que uno de ustedes Tres será el ganador Caramba De repente Todos parecéis De los más agresivos Dejen paso Señoritas Encontrar Unas cuantas Estatuillas Será Paseo Vistos Los casos A ver Encontrar Unas cuantas Estatuillas Será un paseo Vistos Los casos En los que Subo A trabajar Un momentito Inspector Los detectives Privados Como yo Siempre estamos Buscando tesoros Si me dieron Una libra Por cada pirata Que cruza Del umbral De mi puerta Encontrar Esas estatuillas Será un periquete Va Pronto Descubriréis Que yo os gano A los dos Encontrando Cosas Un simple Análisis Del criminal En este caso De la persona Que ha ocultado Los ángeles Me llevará Directamente A su ubicación Es bueno Ver a la manada Trabajando Junta Este juego Parece Haber despertado Instintos De competición Tiene gracia Segundo Me estoy dando Me estoy dando Que hoy Estoy un poco Empanada A la hora De hablar Vale Entonces Continuaremos Y Hombre Se ha puesto Interesante Porque es una Competición Entre los tres Está guay Pero es un caso Un poco extraño No sé Veremos Cómo va Evolucionando Nos vemos En el siguiente Capi Ya sé que lo estáis Viendo esto Muy poca gente Pero oye Ya que hemos empezado Pues terminamos Pues terminamos Bye bye Otri 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 Espaitano Pero que hacéis Con vuestras vidas Que no os suscribís A mi canal Mío 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 Y solo Mío A ver Que yo dejo Que me suba vídeo Pues porque es la De ilusión Pero el canal Es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís A mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo Los sugiero Porque seguro Que os molan Yeah Guajaja Guajaja Guajaja